Diomedes García, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul tras ser herido de bala por miembros de la Policía Nacional, desmiente la versión de que haya sido detenido por fichas de robo y afirma que se dedica a vender drogas. Es mentira, yo tengo como 19 por lo que hay drogas. Yo siempre trabajo en drogas, yo no trabajo en robadera. Mira la mano, ¿cómo tú crees que una gente va a robar así mucho? Llégale. Yo no tengo ni media ficha de robo, pero ellos lo saben. Ellos saben que me han amarrado como 20 veces con el pejón y ahí cae a Antonio, no robo, no hay ficha, no hay delito. ¿Por qué dicen que tienen ficha de droga? Pues droga, yo creo que venden droga, yo no robo. ¿Ellos abusan conmigo? Porque yo antes de darme el perpaso, yo les dije a ellos que no me dejes, que ellos están claros con quién yo trabajo, ¿tú me entiendes? Para abusar, me ven con una pistola en la mano, tú sabes, de noche a las 8, que eran matadas y me era. Y me empanté y salieron todos los vecinos, ¿tú me entiendes? Cuando salen todos los vecinos, es que yo no soy malo, es que no, en el barrio. De acuerdo con la información ofrecida en el informe policial, García era buscado por la entidad del orden, ya que se dedicaba a diferentes hechos delictivos. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!